Oigan, no sé ustedes, pero yo no voy al gimnasio hace tres años. La última vez que fui, si no me equivoco, fue en esa época tan oscura, o sea... Marzo del 2020. Y sí, desde esa fecha no voy al gimnasio. Llámenme loco si quieren, pero aún parece que estoy mamadísimo. Bienvenidos al mundo de los exmamadísimos. Bueno, en cierta forma tengo brazos y todavía un poco de boobies. Si tan solo me vieras la panza. Bueno, hablando justamente de panzones. Precisamente hablaremos de panzones, en este caso la gordita o la macarrona de viento llamada Jade. Así que empecemos una vez. Ay carajo, ya me duele mi brazo a hacer eso. Marica. Bueno, a ver, analicemos a esta gorda mamadísima. En este caso la gordita esta Jade, la cual tiene un nombre que me hace recordar a Victorious. Creo que desde esa fecha nació mi amor por las góticas culonas. Bueno, volviendo al tema, la gordita esta de Jade está clasificada como defensa, cosa que está bien. Ya sabes que te voy a decir, puesto que aquí para hacer un addfile que no tenga 10.000 de HP base me parece... ¡Ah! Lo demás por supuesto está muy bien, ya que su defensa base, creo, no estoy seguro, es más alta que la del gordo de viento sea Fenjan. A ver, déjame recordar porque si no me equivoco el gordo ese creo que tiene cuánto, 811 o estoy loco. Ah no, 801. Pero bueno, una vez más, todo esto de acá está bien con excepción del HP base. Ahora revisemos los skills y sí, lastimosamente, lastimosamente tuve que esquilearla. Ya que creo yo que sí la voy a usar, en este caso creo que ya sé en dónde. Pero para que lo sepas, quédate todavía hasta el final de este cochino video. A ver, el básico se llama Boomerang Macarrón. Ahora que lo pienso, según el español, esto no sería Macarrón, sino sería Macarón. Bueno, no sé, una vez más para mí que el que tipea o traduce en contuaz al español es un imbécil. Ataca al enemigo para reducir su defensa durante dos turnos con un 40% de chance. Este ataque infligirá más daño según tu defensa. Y si recuerdas, la palabra según esta cosa indica que escala tanto con defensa como con ataque. Bueno, si no lo sabes, ahora lo sabes. Pero si aquí tú ves que en lugar de según está la palabra o la frase en proporción a, significa que solamente escala con el atributo que te muestra el texto. Y además que ya sabemos que el básico de todos los monstruos, creo yo, de este juego escalan con ataque. Bueno, en cuestión de skill ups hace más daño. Aumenta también el chance para romper defensa. ¿Cuánto sería acá? ¿Tenemos 20? ¿30%? Pues 70% está bien. Ahora revisemos el segundo skill llamado choque, bueno, macarón. Escolta al aliado. Si te preguntas qué demonios es escolta, es el abrazo. O en todo caso, ¿cómo hacemos esta porquería? Ah, creo que se llama actualmente defender, el cual tiene chandra, por ejemplo. Dije por ejemplo, por ejemplo. Es un imbécil. Escolta al aliado con el HP más bajo durante tres turnos. Luego carga sin miedo hacia el objetivo enemigo con el escudo macarón. O sea, con esta cosa tú no seleccionas de una vez al aliado que quieres para colocarle el abrazo o la protección. Sino que lo hace según quien tenga menos HP en ese momento, puesto que primero tienes que pegar. Y luego se aplica esta cosa de... ¿Cómo se llama esta porquería? Ah, pues sí. Una vez más el defender. ¿Qué más dice? Se inflige daño que aumenta según tu defensa en el objetivo atacado y lo aturde durante un turno. Recuerda que si aquí no tiene ningún tipo de porcentaje, significa que el stuneo tiene un chance de 100% de activarse. En cuestión de los skill ups aumenta más daño y un turno menos en el cooldown, el cual sería hasta tres turnos. Tenemos ahora su último, se llama Dulce Alarido. ¡Ah! Crea un escudo que es proporcional a tu defensa sobre todos los aliados durante tres turnos y aumenta su defensa durante tres turnos. En resumen, se bufea la defensa y crea un escudo por tres turnos en proporción a su defensa. Además, reduce el tiempo de recuperación de la habilidad de todos los aliados en un turno cada uno. En cuestión de skill ups solamente es uno nada más, el cual sería un turno menos en el cooldown, que sería máximo hasta cuatro turnos. Bueno, finalmente, en su líder skill, así como todas las gorditas de la familia, aumenta la defensa para su respectivo elemento en un 50%. Vamos a revisar ahora con el despertar. Esta tipa está bien, puesto que despierta con resistencia al ser un support. Bueno, en este caso, defensa, pero también es un support. Obviamente, pudo haber despertado o con speed o con precisión, puesto que el básico rompe defensa. Y, por supuesto, el segundo skill, estunea. Y, bueno, sí, si me vas a preguntar cómo se runea la tipa esta, Federico, ya sabes cuál es la respuesta. Puesto que cualquier support, o en este caso defensa, se runea como bio-will, algo, algo, algo. Acá me equivoqué, es acá. Bueno, aquí está de esta forma. Lamentablemente, no tengo HP. Tendría que enchantear el ataque por ese HP. Pero ya te voy a esfoliar. Como te dije hace rato, la gorda esta también escala con ataque. Así que ahí ya dependería de ti cómo la runees o para qué la quieras. O sea, me refiero a que si la vas a runear enteramente como un support. O, en todo caso, como una bruiser para que haga algo de daño. Es muy simple. Haz de cuenta que estás runeando a un Feng Yang. Aquí está de esta forma. No encontré ninguna runa, la verdad. Puesto que, como sabes, dragones ya casi nunca dropea runas bio. Bueno, runas bio con buen speed, por supuesto, ¿no? Aquí tengo esta will que está bastante E. Aquí también tendría que enchantear esta resistencia por HP. Pero me falta buscar o farmear más enchants. Aquí está sí, aunque es una rare por la speed está bien. Aquí tendría que quitar el DC por ataque. Pero lastimosamente no tengo. Aquí está sí, lastimosamente, como te das cuenta, ya no tengo más runas porque no dropean. Y aquí está sí, esto de acá pues también está bastante E. Ya que pudo haber sido más HP. O me falta, por supuesto, también defensa. Finalmente, con los artefactos está así. Siempre, por supuesto, daño según algo. Según su speed, según su HP. Acá también le puse HP para que no sea tan flaca. Le puse precisión skill 1 para que pueda romper defensa. Daño según su ataque está ok nada más. Daño según su defensa muy bien. Y esto de acá está ok. Bueno, ahora revisemos los multiplicadores. Bueno, aquí tenemos a la gorda esta. En este caso, pues sí, ya sabes, el básico escala tanto con ataque como con defensa. Ahora que lo pienso, en cierta forma me hace recordar al tipo este de Copper, ¿verdad? En cuestión del ataque escala con 1.8 y según su defensa es de 2.7. El segundo skill es ligeramente más alto. 2 de su ataque y 3.2 de su defensa. Y finalmente, el tercer skill, sí, solamente escala con defensa, puesto que el escudo está en proporción a ese atributo. Y ya está, ahora vamos a revisar para qué demonios serviría. Bueno, para empezar, la gordita esta, aunque no lo sepas, se puede usar tanto para el PvP como para el PvE. Para el PvP, pues sí, ya hace rato te spoileé. Haz de cuenta que esta tipa Jade es como Fenjan, el gordo de viento. Y si quieres usarla para el PvE, pues simplemente tienes que usar tu cabechota, siendo que su último skill resetea turnos de forma global en quien más o menos te hace pensar. Obviamente, más o menos como si fuese Ganímede, como si fuese el homúnculo de oscuridad o también, por supuesto, Yamair. En ese caso, por ejemplo, si nos vamos a las bestias, vas a ver que en la clasificación, por ejemplo, el primer lugar y por supuesto, seguramente todos los demás usan en su equipo a esta gordita. Ya sabes, esta cosa en sí es lo mismo. Vamos a ver alguna por acá, por ejemplo, aquí sí no la usa. Acá no la está usando, ah, ya está usando la tipa esta para colocar bombas. Acá también la está usando, pues como ya te das cuenta, esta tipa es muy buena en las bestias. Vamos a revisar aquí, no, de hecho, también se puede usar. ¿Te das cuenta que esta tipa, pues sí, sería buena, me parece, creo yo, en las cinco bestias? Vamos a ver, acá no está, aquí sí está. Veamos, por ejemplo, en el jefe de luz, este tipo es el mismo, me parece, pero aquí no está la gorda. Aquí está, aquí tampoco, aquí sí está. Me parece que este tipo Flaffles sí lo tiene en su equipo siempre. Y finalmente, en el de oscuridad, vamos a ver si es lo mismo. Bueno, el tipo de acá parece que está en todas. Igual el Flaffles, pero vamos a ver, aquí no la tiene. El tipo de acá tampoco y seguramente él sí, pues sí. Solamente para que lo sepas, esos números, o sea, esos rankings, son únicamente de forma manual. Ahora sí, por supuesto, para acabar, aquí tengo alguna Guild Wars mundial, pues lastimosamente ninguna. Obviamente, pues haremos la prueba en una defensa de prueba. Bueno, a ver, hagamos algo así. En este caso, pues el gordo este está como defensa nada más, si te das cuenta. Creo que ya en estos días voy a tener que hacer puros gorditos Seanfei para meterle skill ups. Sé que no te importa, pero si te das cuenta, aquí ya he fusionado bastantes gordos. Si te das cuenta, ya me fusioné nueve, solamente me faltan dos más. Y sí, también tengo que fusionar a puras Raelys para la tipa esta y por supuesto, ¿por qué no para Nora? Bueno, intentemos algo así. Tiene mejor líder skill la gorda, ¿verdad? A ver, revisemos, pues sí, 50%. Ya al final, después de esta batalla, pues hablaremos de lo que debería quizás con suerte cambiar en la gorda esta, ya que sí, pienso que le hace falta un par de cositas. Bueno, en este caso, si te das cuenta, sí está bien, ya que fue la última y moverse. Hagamos esto para resetear el cooldown, pues, ¿no? El problema es, no, mejor sabes qué, no lo digo. Que siendo que tienen acá strippers, bueno, en este caso Praja no lo hizo. ¡Ah! ¡Qué tipo tan pesado! Y para variar, no puedo romper defensa, puesto que sí, tiene líder skill de resistencia. Y obviamente porque el gordo este no tiene skill ups. A ver, vamos a revisar si es que hacemos esto. Por ejemplo, esto pega antes y después abraza al que tenga menos vida o el que esté más flaco. A ver, lo haremos con Praja. ¡Ah, qué rico! Obviamente aquí me puede sacar resistencia, puesto que el skill tiene un 100%. Bueno, olvídalo. Ahí te das cuenta cómo funciona lo que es el abrazo o esta cosa de protección. Hagamos esto, a ver, por fin rompí defensa. Pero a ver, acá, si te das cuenta, hace el revenge. Ahí me resistió lo que es el rompedefensa. Sigamos haciendo esto. A ver, acá cuánto pego. 4.000 nada más. A ver, la gorda esa. Bueno, sí, pues, me saca puros resistencia nada más. Ahí sí rompimos la cochina defensa. Hacemos esto y, pues, sí, más o menos aquí deberías llevar cosas que tengan destroy. Obviamente el gordo este, ya que la batalla, siendo que no tiene un nuker fuerte de tu parte. A menos, por supuesto, que a la gordita esta la armes, no sé, con taza o, por supuesto, con daño crítico. Pero eso va a ser muy jodido. Ya sabes, si quieres ver, no sé, un cochino experimentón todo en la gorda esta. Tenga, no sé, las runas de mi, ¿cómo se llama este imbécil? Copper o Bulldozer. Ya que esos tipos creo que están con Rage, no, creo que solamente Copper, no, perdón, Bulldozer, está con Rage Will. Defensa de ese defensa. Obviamente, pues, ahí va a pegar bastante. Bueno, ahí una vez más lo stuné. Ahí hacemos el combo. Casi, casi matamos al perna. A ver, otra vez. Doble counter. Y, bueno, ese es el punto de este ataque. Pero, obviamente, aquí sí tienes que llevar pura inmunidad. Y, obviamente, quizás alguien que te limpie, puesto que en esta defensa, siendo que tiene esta tipa un skill de estripeo, eso sí que te puede joder. Acá ya depende de ti si llevas a Riley o llevas a la tipa esta también, por supuesto, de Aliyah. Lo importante es que tengas inmunidad y, por supuesto, limpieza. Y, bueno, ya matamos al perna, así que, en cierta forma, la batalla, pues sí, ya se ganó. Y es así como el Federico está gordito como Jade. Bueno, ahora sí, palabras finales. ¿La tipa esta está bien como está? Yo creo que sí, por supuesto. Pero, le hace falta un par de cosas más. A ver, yendo al punto. ¿La tipa esta está bien clasificada como defensa? Pues sí, está bien. Ya sabes, te lo dije al inicio. Esta cosa debería ser mínimo 10.000 de HP base para arriba, sin cambiar, por supuesto, lo que está acá. Ahora, en cuestión de los skills. El básico, siendo que es común a todos y rompe defensa, está bastante bien. El segundo skill, ¿qué te puedo decir esto? No me llama mucho la atención, pero también está bien. Por último, si yo quisiera aquí cambiar la mecánica del skill, podría ser que no escolte o proteja o abrace al objetivo que tiene menos HP en ese momento. Sino simplemente al que tú desees, por ejemplo, así como lo hace Chandra o este tipo de Rahul. Ahí sería, obviamente, más jodido su abrazo para que la tipa esta proteja y, por supuesto, haga el revenge con el básico rompiendo defensa. Y ahora viene ya para acabar el tercer skill. Esta cosa, pues, ¿qué te puedo decir? Podría ser mejor, obviamente que sí. Pero así como te lo dije con los mocosos estos de agua con su último skill. Está gordita, siendo que es un buen support si es que el arma es como tal. O sea, una vez más, bufea defensa por 3 turnos junto con escudo por 3 turnos y que escala con defensa. Pues, ¿qué te puedo decir? Por último, quítame esos 3 turnos y dame 2 de cada uno, pero, obviamente, aumentando la inmunidad por 2 turnos también. O ya, me conformo quizás con 1 o, por último, esta cosa debería ser un skill de tipo cleanser. Ahora, ¿qué preferiría yo? Que coloque inmunidad por 2 turnos o por 3, no sé. O que limpie todos los debuffs, no sé. Pues, ahí ya tú también escríbeme. O en su defecto, o quizás ya para ser mucho más jodido, esto de aquí debería ser así como el homúnculo de oscuridad. Y ni siquiera digo resetear al enemigo, simplemente me refiero a resetearme a mí y a mis aliados. Aquí sería, por supuesto, 2 turnos. Bueno, no sé, es lo que pediría yo, puesto que 4 turnos menos 1 turno acá están bien. Pero, obviamente, funciona mucho mejor si es que estás con runas bio. Y bueno, ya sabes, si es que quieres ver el cochino experimentón, toda armada con, no sé, rage, will, defensa, DC, defensa, para ver cuánto podría pegar. Ya sabes, eso me lo puedes comentar. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a Jade, que lastimosamente no es una gótica culona. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.